Nos pone un puto examen sorpresa de siete temas y nos da un día para estudiar, pero ¿quién coño pueda probar eso? También podremos poner una bomba. En este videotutorial les enseñaré cómo fabricar una bomba casi. Tú eres tonto, joder, se va a enterar toda la biblioteca. Ya está, es un plan perfecto. El examen se suspende, igual hasta nos dan un par de días de fiesta por el susto. Hombre, ya, pero no sé, podría caer la pintada de rojo o algo, ¿no? Que te hace más profesional. ¿Y qué más te da que qué profesional? ¿Eso es una bomba? ¿Lo has visto como si parece una bomba? No. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, licerina, bicarbonato sódico, algodón, pólvora y una pica de arena. Y una bolsa no tendrá, ¿no? Por favor.